Como digo, muchas gracias a todos por asistir y bueno, la idea es esa, un poco, pues, tener algo que tenemos en común, como has dicho tú, la Vera y el Tieta. Todos pertenecemos un poco, sobre todo, el Tieta que nos va regando por abajo y la Vera, tenemos todas nuestras gargantas que desenfocan en el Tieta. Y bueno, yo creo que es muy importante esta convivencia, y la lástima es esto, la verdad es que un poquito así he caído en el sentido de no haber venido bastante gente del abuelo. Y nada, si queréis comentar alguna cosa, tú que de nuevo a él, Néstor, pues la primera, pues ya. Sobre, yo os digo gracias, me parece que es una importancia buena, que más allá de las solteras, que tenemos provincias distintas, creo que nos une mucho, nos une la tierra, nos une el acento, nos une la cultura, y siempre es que agradecernos que el encuentro es mala fecha. Bueno, habrá otros posibles encuentros más multitudinarios, yo creo que sí, porque al final es mucho nutre, ¿no?, en estar hermanados entre los pueblos cercanos, y siempre nos aportamos. Así que yo os diría gracias por habernos invitado. No, en nombre de Cameré de Ecuador agradeceros que nos hayáis invitado, que estamos, y bueno, como sabéis, estamos parados del sistema, y me parece que hubiese acompañado una buena iniciativa por parte del ayuntamiento, que sigamos manteniendo costumbres, esculturas, folclores, todo, y la verdad es que podamos ir creciendo un poquito a poco en esa, en el maravilloso. Muchas gracias. Yo, de la misma manera, pues eso, buenas tardes, gracias a Osvaldo por invitarnos, por hacer contar a principios de este acontecimiento tan irradiable, además, la pena de eso del público, que después, como ven, he encantado de haber conocido a la persona, y sobre todo decir que, bueno, yo hablo por un poco del raso, ¿verdad?, el raso y Maregal son los distantes, el kilómetro, al final es una carretera, es una cartografía donde nos separan, que también dijo, un poco por aquí va esta línea, pero la gente es un lugar que en el raso, principalmente, de hecho, la relación que existe ha hecho que haya familia, amigos, yo tengo familia aquí, amistades, mi abuelo, que trabajó durante 30 años en Madrigal, por lo tanto, me abone considerablemente con esta localidad. Que sigamos juntos, que los alcaldes sigan trabajando por esta hora, con esa buena sinergia, y que sea todo para el bien de los dos pueblos, de los tres pueblos, y de los delirios, así que, nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un detalle de un poco de orégano, un poco de orégano, y un deseo, ¿sabes? Tenía la sensación. ¿Y esto te ha venido y sabía que te tenía que venir? No, 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 no. Hay una cosa que te digas que es de tu pueblo, ¿eh? Es de tu pueblo, ¿eh? Es de tu pueblo. Yo creo que aunque hoy estamos poco, el corazón nos hampisos, ¿no? Y sería una buena, muy ilusión, ¿no? También aquí podemos hacer como a ver. Sí, ya te digo, sí, el año pasado la verdad es que fue bastante bien, estuvimos, me parece que fueron 10 o 12 alcaldes y bien todo, si se hace hubiéramos hecho el día que teníamos, pero estábamos marcado, hubiéramos, sí, lo digo. Tenemos una ruta con ellos, que nos van a llevar a sus viñas, a explicaros un poco el proyecto que se llama Enología, Turismo y Saber Popular, que Madrigal son una asociación muy participativa y también está dentro del programa. O sea, mañana todo el día, rondas, conciertos, músicos y pasados. Y luego a la noche, para los jóvenes, para los jóvenes, pues será caro, caro. Todo, ¿no estáis diciendo? Sí, mañana ha sido intenso. Bueno, algo bien. ¡Gracias!